Visión de Julio Bracho presenta La Cobarde Es curioso el momento en que se comienza a querer Nuevamente Julio Bracho nos deleita con una excelente película llena de encanto y misterio Sus protagonistas son Iracema Dillán, de origen polaco Ernesto Alonso, Carlos Navarro y Angélica María Ciclo de cine mexicano Domingo, 21 a 30 horas Canal 49, el canal de Morelos